Sigue bailando, bailando para mi, con este ritmo que me vuelve loco Sigue bailando, bailando para mi, tu cuerpo se calienta poco a poco Vamos esta noche juntos a bailar Vamos esta noche juntos a bailar Con otra cosa Sigue bailando, bailando para mi, con este ritmo que me vuelve loco Sigue bailando, bailando para mi, tu cuerpo se calienta poco a poco Vamos esta noche juntos a bailar Vamos esta noche juntos a bailar Agarradito de tu cintura, agarradito de tu cuerpo, meñando hacia abajo, gozando con tu meneo Todita las mujeres que se pongan a meñar, meñando hacia adelante, meñando hacia atrás Baila conmigo, muébelo ahora, baila conmigo, este ritmo está de moda Baila conmigo, muébelo ahora, baila conmigo, este ritmo está de moda Baila conmigo, muébelo ahora, baila conmigo, este ritmo está de moda Sigue bailando, bailando para mi, con este ritmo que me vuelve loco Sigue bailando, bailando para mi, tu cuerpo se calienta poco a poco Vamos esta noche juntos a bailar Agarradito de tu cintura, agarradito de tu cuerpo, meñando hacia abajo, gozando con tu meneo Todita las mujeres que se pongan a meñar, meñando hacia adelante, meñando hacia atrás Baila conmigo, muébelo ahora, baila conmigo, este ritmo está de moda Baila conmigo, muébelo ahora, baila conmigo, este ritmo está de moda Con este ritmo que me vuelve loco Tu cuerpo se calienta poco a poco Con este ritmo que me vuelve loco Como se calienta poco a poco